Y queridos papirrines y pantuflitas, este es un video para ustedes, para que abramos un poco los ojos y nos demos cuenta de qué carajos está pasando alrededor de nosotros, porque creo que las cosas están escalando demasiado, o no sé si sea porque ya la tecnología nos permite ver toda la mierda en acción y nos damos cuenta, pero sabemos que nada va a cambiar, que nos ponemos así, ¿no? Sobre todo yo, ¿a qué me refiero? Estoy algo no decepcionado en el mundo porque sé la gran cagada que se los he dicho toda la vida, pero justo acabo de hacer un video de Facebook cambiando la narrativa dentro de Facebook mismo y en todos lados, usando desinformación, usando a los medios para hacer lo que quieren y conseguir su objetivo, que es destruir a TikTok, a un competidor. A la competencia. Y lo están haciendo con estas prácticas. Lo que a mí inmediatamente, y se los dije en el video pasado, me hace inmediatamente entender que Facebook ya no tiene nada más que poder ofrecer, porque si estás usando tácticas de guerra de mierda de este tipo, pues me imagino que no estás del otro lado del desarrollo que te está yendo de huevos. Y eso me abrió los ojos a preguntarme, ¿no? Porque quería hacer un video y al principio le quería poner las cosas que el mundo no quiere que sepas, ¿no? Que es una, no hay libertad en escoger a qué político quieres de presidente. Eso que sea mentira, no existen los partidos políticos, son simplemente el mismo partido que trabaja de dos lados para el dinero. Punto. ¿Ok? Eso es una. Y tengo que sacarme todo esto de la cabeza para llegar a donde tengo que llegar. Otra. Literalmente, en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de nuestros impuestos o una parte decente se va a todo lo que es el militar, el complejo militar de Estados Unidos. Y a mí me rompe la cabeza eso porque la gente que sale del militar está jodida de a madre. Entonces, eso me quiere decir que los únicos que se benefician de esto, a los que les estás dando mi dinero, de mis impuestos, es a las compañías de guerra más grandes del mundo. ¿Ok? Entonces, felicidades a mí por eso. Otra cosa que me estoy dando cuenta que, bueno, no me estoy dando cuenta, ya sabía, pero no sé, quiero platicar de esto. Es Estados Unidos, por ejemplo, y todos los países, casi 99% de los gobiernos trabajan para joder a la gente que gobiernan. Y es una mamada eso, ¿no? Lo hagan con impuestos, lo hagan a base de inflación monetaria, lo hagan a base de crear reglas pendejas. Lo están haciendo simplemente para poder robarle a la gente a la que le tienen que rendir cuentas. Cuando estas personas deberían ser servidores públicos para nosotros. No vas a un hotel a que te amarren y te digan qué hacer y cómo pasártela bien. Vas a un hotel a pasarla de huevos porque te estás gastando dinero y porque te están dando el mejor servicio posible. Todo esto llega al punto donde no hay consecuencias para la gente hasta arriba de nada. De nada, y sobre todo en Estados Unidos. Las farmacéuticas no trabajan para que la gente se mejore. Las farmacéuticas en Estados Unidos trabajan para que la gente esté enferma todo el tiempo, no se cure y te den cosas que te quiten lo que te duele, quiten el malestar, quiten esto. Pero el problema sigue estando abajo. Y me están cobrando un chingo de varo para poder tenerme así. Y las farmacéuticas son las que más varo tienen en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque farma, media, que es la tele, Fox News, CNN, etcétera, y los políticos, todos viven juntos, se la pasan de huevos juntos, salen a jugar juntos. Y ellos han infiltrado el mundo de la realidad a un punto que es ridículo. Vieron todo el desmadre de Hunter Biden, que la computadora, a fin de cuentas, lo único que pasó, para los que no sepan de qué estoy hablando, es los de, los, digamos los republicanos, pero los que aman las teorías de conspiración, tenían una conspiración ahí entre Hunter Biden, Biden y China, ¿no? Que estaban haciendo negocios juntos. Todo eso fue ofrecido a todos nosotros como una teoría de conspiración absolutamente loca. Y cuando hablas de ello, te ponen abajo del video. Eso es una teoría de conspiración, brother. Esto no es de verdad. Pero luego salen papeles y hay evidencia, porque a la gente se le olvida que todo, hay evidencia para todo. Y encontramos que era de verdad. Y tal cual como Facebook protege la libertad de opinión, Twitter también protege la libertad de expresión, perdón, pero ellos no dejaban compartir estas historias. El dinero del mundo ha llegado a tal grado, la obsesión por tener dinero, porque cuánto dinero tienen estos hijos de su putísima madre, ha llegado a un grado tan desesperado y tan asqueroso y tan nos arrastramos en el piso por tenerlo. ¿Por qué no? No, tener cinco aviones privados, 19 casas en todos lados, 29 mayordomos que te limpian el culo no es suficiente. No, 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 no. Déjame me aseguro de pisar a todo el mundo encima de todo lo demás para poder hacer esto. Y aquí es donde yo digo, de verdad, de verdad, de todo corazón, ¿cuál es la salida de este desmadre? ¿Cuál? ¿Cuál? Piénsenlo, nuestros políticos a todo alrededor de todo el mundo son los mismos que vimos desde que crecimos hasta ahorita, todos. ¿Por qué? Porque todos están en la familia real, perros, inflándose. Y el dinero les ha consumido la cabeza a un grado tan ridículo. Antes era más fácil ser un cerdo. Entiendo. Era más fácil hacer dinero. Entiendo. Ahora se complicó. Pero la cerdeza aumentó. Tenemos a la gente tan confundida que nadie sabe que es verdad. Y los que nos exponen a teorías de conspiración los hemos puesto en un clóset y mandados a la verga y todo. Pero dentro de todas sus mierdas, claro que hay ciertas verdades que es de eso como los agarra, ¿no? Al principio. Y el hecho de que ustedes, hijos de su puta madre, estén, no ustedes los que están viendo, pero la gente que está a cargo, esté abriendo la puerta a hacer estas puercadas, a destruir la realidad, a distorsionar la verdad, solamente por interés propio, nos dice el estado del mundo en este momento. Y es algo muy triste. Muy triste. Muy triste. Porque no podemos salir. Los vemos. Tenemos a todos los políticos en Estados Unidos que están... ¿Cuántos políticos en Estados Unidos no han invertido o están invertidos en empresas de petróleo y cosas así? ¿Cuántos? ¿La mitad? ¿No se les hace un conflicto de interés gigantesco que la gente que crea póliza, la gente que va a crear política en contra de otros países, que va a decir, vamos a cortar el supply o vamos a hacer más? ¿Tengan la habilidad de invertir en estas cosas? Lo único que estamos dando es dándonos permisos a todos de crear el conflicto de interés más grande del mundo. Y lo hemos hecho. Se logró. Se ganó, se jugó y puta madre se logró. Pero el problema de este conflicto de interés ya se salió del control. Esta gente, por alguna razón, perdió la humanidad por dinero. Lo he visto. Hay gente, os estoy viendo, ahorita estoy viendo una miniatura en YouTube de un cabrón que perdió la realidad hace mucho tiempo basado en lo que está haciendo. No hay honestidad detrás de él. No existe una persona detrás de él. Lo hace por dinero, por atención y por sus planes psicóticos de mierda. Pero son pocas las personas normalmente así. Tristemente, todas las que hacen todas las reglas, las que cuidan nuestra salud, las que cuidan nuestra alimentación, las que cuidan los precios de todo, tienen intereses personales que van en contra de toda la población. Y se dedican a joder a la propia población para ellos tener. A la gente que les da, la gente que trabaja, la gente que se parte la madre para ir a hacer dinero. Les suben el precio de las cosas a esos hijos de perra. Les quitan la oportunidad de ir a trabajar porque tú tienes que quedar encerrado, cabrón. Es lo que es. Y todos no podemos hacer nada. Nada. Absolutamente nada. Porque hemos aceptado esto como realidad. En México me siento culpable por esto. Todo el tiempo digo, pues güey, aquí nunca las cosas van a cambiar. Tenemos que largarnos a hacer otras cosas. Esto nunca va a cambiar. Está tal cual de como cuando yo era chiquito. Diría mínimo México sigue tal cual. Estados Unidos está peor. Peor. El mundo está peor. Esta gente que está en control, perdió la humanidad. Y se dedican solamente a ver cómo pueden cogerte. Y lo que me preocupa es que no, pero es que no existe nada ni siquiera cerca en el horizonte para que esto se mejore. Esto solamente tiene cara en que se va a empeorar. Y es algo demasiado preocupante. Entre intereses internacionales de cada gobierno por lo que quiere conquistar y tener, la distracción interna de cada país a su gente para poder chingársela rica. Y el mejor ejemplo es el de Corea del Norte que tiene a su gente muerta de hambre para que no puedan voltear a ver lo que les están haciendo. No pueden ni siquiera comprender que el bárbaro que les está haciendo eso es nada más un pinche gordo de mierda que solamente ama el dinero y no un dios. No tienen la fuerza para ni siquiera ver eso porque están ocupados intentando comer. Acá no nos tienen así. Acá nos tienen ocupados para comer porque todo ha subido de precio un chingo. Y acá también nos tienen ocupados pensando que nos tenemos que comprar todas las cosas del mundo. Necesitamos playeras Gucci, necesitamos esto, necesitamos el otro. Y entre todos nosotros nos peleamos. Tú tienes menos, vales menos, yo... Y así nos dejamos que nos hagan lo que quieran todos. Y de nuevo, no veo cómo algo vaya a cambiar en este mundo. No hay una persona en este mundo que pueda cambiar esto, no hay. Tenemos que ser todos nosotros, tiene que estar en nuestras manos poder darnos cuenta de lo que está pasando. Está en nuestras manos poder dejar de elegir a una bola de hijos de su puta madre de todos los partidos que existen. Pero nosotros tenemos que presentar la oportunidad, nosotros tenemos que presentar el cambio, nosotros tenemos que decir, se acabó. Y eso nunca va a pasar. Nunca, no quiero ser el güey más pesimista del mundo. Pero esto ya que están haciendo estas empresas gigantes con nuestros políticos y con... Y con Facebook, con Instagram, con Twitter, con las cadenas de televisión. Esto es un crimen a un punto que ya no tiene nombre. ¿Cuánto dinero le quieres exprimir a la gente de los ojos, cabrón? ¿Y para qué? ¿Para qué? No tengo más que decir. O sea, estoy perdido. No sé, no sé... No sé qué podamos hacer. Lo siento.